hola cómo están camaradas les habla yuskitachi y volvemos con un manga relacionado al universo de débil man y que bien podría ser considerado también una de las posibles secuelas hablo de débil man saga historia se desarrolla en el año 2025 yuki fudo un fabricante de robot provenientes de japón viaja a la ciudad de california en los estados unidos para asociarse con una gran compañía llamada mendel la cual parece estar interesada en la investigación robótica de judo así que envía a alguien a buscarlo a su hotel una vez llega a eeuu siendo este la teniente será no y final enterarse que era una militar y sus investigaciones de robótica podrían ser usadas a la milicia y no para la enfermería para lo que estaba trabajando lo rechaza sin embargo las verdaderas intenciones de la empresa no eran asociarse o financiar sus proyectos de fudo ya que ellos querían que se uniera a su compañía para ayudarlos a investigar algo es entonces cuando llevan a judo a ver un mural que encontraron al derretirse un glaciar este mural era sobre una guerra prehistórica contra demonios pero con armas muy avanzadas ellos le cuentan que con el mural encontraron lo que parecían ser armaduras pero al observarlas bien estas eran mucho más grandes que un humano además dentro de ella había picos lo que hacía imposible ponérselas por lo que concluyeron que éstos eran restos de robots yuki fudo queda cautivado con este misterio y decide unírseles para ayudarles y averiguar más de esta tecnología siendo así el principio de un horror para él y los demás científicos devil man saga es hasta ahora el último manga creado por gonna guy sobre devil man y que luego menciona en el universo del manga este es uno de los cuatro mangas que componen el ciclo de devil man empezando por devil man violent jack devil man lady y devil man saga y a pesar de que no encajen como tal hay una forma de verlo pero eso lo contaré en otro vídeo devil man saga a grandes rasgos es un manga con mucho más sustancia hablando de las extensas obras de go nagai decidió centrarse mucho más en el argumento que la acción por lo que ésta sucede hasta mucho después tampoco hay violencia en estos primeros capítulos todo se centra en desarrollar a yo que pudo giran hoy las armaduras y todo su pasado e histórico el cual está muy inspirado en el final de devil man lady parece que con a gait se influenciado en tan sella pero siempre con su estilo a la hora de los cambios los cuales sólo vemos en la primera mitad de la historia ya que todo se centra más en el desarrollo de personajes como ya mencioné anteriormente yuki shirano y rio quien aquí parece tener el mismo papel de siempre el amigo barra que guía al antagonista barra aliado barra enamorado mientras que yuki en esta versión se diferencia a kira ya que desde el inicio de la historia es más adulto trabaja e incluso está casado con mickey su carácter blandengue y asustadizo desaparece para hacer algo más decidido mientras shirano y es un personaje nuevo entre comillas porque ella es la representación humana de un antagonista que siempre ha estado eso sí a pesar de que al principio sólo son diálogos más charlas explicaciones o teorías no desaparece en la violencia el sexo el gore de la obra aunque tarda mucho más en aparecer en las páginas del manga a pesar de tener estos momentos incómodos la obra es recomendable incluso para aquellos que no se han leído las obras anteriores o el original débil aunque pueden perder algunos detalles y eso sería todo por el momento que piensan de esta obra pueden comentarlo si quieren yo me despido aquí espero nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto